Familias con Jesús El compañerismo en el hogar Hechos 18 del 1 al 3 dice Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas. La historia de Priscila y Aquila es una historia impresionante y nos da hermosas lecciones del compañerismo en el hogar. Los judíos fueron expulsados de Roma por el emperador Claudio. Priscila y Aquila eran personas cultas. De hecho, Priscila tuvo una gran influencia al hablar con Apolo. Generalmente las personas cultas vivían bien, pero en esta situación tuvieron que salir de Roma y empezar de nuevo con el trabajo de hacer tiendas. En primer lugar, vemos que Aquila y Priscila aprendieron a tener compañerismo en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Ellos tenían compañerismo con Jesús y Él les ayudó a tener una unión y compañerismo que nadie puede romper. Hay personas que se divorcian porque la crisis llega al hogar y no saben cómo superar la situación. En segundo lugar, Aquila y Priscila hicieron un frente unido ante la crisis y lograron superar la situación con la ayuda de Cristo. En tercer lugar, vemos que Aquila y Priscila tenían muchas cosas en común y no se separaban. En Cantares 1.6 leemos El famoso Dr. Christian Barnard de Sudáfrica obtuvo grandes logros en su vida profesional como cirujano del corazón. Fue el primer médico que efectuó un trasplante del corazón. Desarrolló la válvula aórtica del corazón en la Universidad de Minnesota. Tuvo una carrera exitosa, pero fue un fracaso en su hogar. Christian Barnard escribió el libro titulado Una Vida y explica cómo perdió su hogar. Estuvo meses separados de su familia y por un tiempo había dejado de comunicarse con ellos. Y cuando regresaba a su casa después de un largo viaje de Estados Unidos hasta Sudáfrica, su esposa lo recibió fríamente y le dijo ¿Por qué viniste? No estés sorprendido. Ya decidimos renunciar a ti. Pensábamos que ya nunca regresarías. Christian dijo que estaba muy ocupado y le escribió a principios de abril. Ella le interrumpió y le dijo que él había escrito una sola vez y dijo que nunca regresaría a casa. Christian trató de explicar que no fue eso lo que quiso decir. Continuó diciendo que estaba ocupado en el proyecto de construir válvulas aórticas para el corazón. Y ella con mucha tristeza le dijo No, Christian. Tú debías estar construyendo una familia. Fue la falta de Cristo, la falta de comunicación y la falta de compañerismo lo que destruyó ese hogar. Ahora tenemos la oportunidad de construir un verdadero compañerismo con Cristo en la familia para tener un hogar que perdure por siempre. Oremos Bendito Dios y Padre nuestro Venimos delante de ti para pedirte el perdón por nuestros pecados. Por favor, ayúdanos a tener un verdadero compañerismo con nuestras familias donde Cristo sea el centro del hogar y podamos construir relaciones que perduren por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro